Jesús dijo a los fariseos, aquellos que crean en el Hijo de Dios no se condenarán, pero aquellos que no crean ya están condenados porque no han creído en el nombre del Hijo de Dios unigénito. Y esta es la condenación, que la luz haya venido al mundo, y los hombres hayan amado más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Todos los que hagan el mal odiarán a la luz, y no irán a la luz para que sus actos no sean condenados, pero los que actúen correctamente irán a la luz para que sus obras sean manifiestas, pues están hechas en Dios. Y Jesús fue a Nazaret donde se había criado y, según su costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura, le entregaron el pergamino del profeta Isaías. Cuando abrió el pergamino dio con el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está conmigo, porque me urgió para anunciar el Evangelio a los pobres, me envió a sanar los corazones desgarrados, a predicar a los cautivos que serán libres, a devolver la vista a los ciegos y a liberar a los que están atados para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el pergamino se lo devolvió al servidor y se sentó, y los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y algunos le trajeron a un ciego para probar su poder y le dijeron, Maestro, aquí hay un hijo de Abraham, ciego de nacimiento, sánalo, como sanaste a los paganos en Egipto, y él, mirándolo, notó su incredulidad y la de los que le habían traído, y su intención de tenderle una trampa, y no pudo en este lugar realizar ninguna obra poderosa a causa de su incredulidad, y le dijeron, Lo que hemos oído de tus obras en Egipto, hazlo también en tu propia tierra, y él les dijo, En verdad os digo que ningún profeta es reconocido en su casa o en su propia tierra, tampoco como puede curar un médico a los que le conocen. Y Jesús andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino de Dios, y sanando en el pueblo toda clase de mal epidémico y muchas enfermedades. Y la fama de sus milagros se expandió por toda Siria, y le traían muchos enfermos, atacados por enfermedades, dolencias y dolores de todo tipo, y había lunáticos y paralíticos, y a todos los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de la Decapolis y de Jerusalén, de Judea y de la tierra del Jordán. Mientras Jesús caminaba con algunos discípulos, se encontró con un hombre que adiestraba perros para la caza de otros animales, y dijo al hombre, ¿Por qué haces esto? Y el hombre contestó, ¿Por qué vivo de ello? Pues, ¿Qué utilidad tienen estos animales? Estos animales son débiles, en cambio los perros son fuertes. Y Jesús le dijo, Te falta sabiduría y amor. He aquí que cada criatura que Dios ha creado tiene su sentido y finalidad, y ¿Quién puede decir qué hay de bueno en ellas? Así que utilidad tienen para ti o para la humanidad, para tu sustento, contempla los campos, cómo crecen y son fértiles, y los árboles que dan fruto, y las hierbas que más quieres que lo que te da el honesto trabajo de tus manos. Hay de los fuertes que hagan mal uso de su fuerza, hay del astuto que dañe a las criaturas de Dios, hay de los cazadores, pues ellos mismos serán cazados. Y el hombre quedó muy admirado y abandonó el adiestramiento de los perros para la casa y les enseñó a salvar la vida, mas no a destruirla. Y aceptó las enseñanzas de Jesús y se convirtió en discípulo suyo.